Música Madelita me viera con sus ojos y sacara ese odio de su ser Vería que soy un ser humano y seguro sería mi mujer Ella insiste en llamarme patriarca, en ponerme en tan alto lugar No sabe el error que comete, porque yo solo la quiero amar Madelita dejará de pelearse, de hacerme la guerra atroz Vería quien es el enemigo, contra él podríamos los dos Ese perfido bífido amigo, que se esconde en el discurso oficial Que no quiere nada de igualdades, como perro nos pone a pelear Música La situación como está Vería ese enemigo, que pone a todo el mundo a pelear Ese que nos quita la riqueza, y nos llena de necesidad Nos divide y pinta de colores, para que nunca encontremos la paz Que Madelita me viera con sus ojos, y sacara ese odio de su ser Compraría un vestido de seda, para invitarla a bailar al cuartel Música Madelita me viera con sus ojos, y sacara ese odio de su ser Vería que soy un ser humano, y seguro sería mi mujer Ella insiste en llamarme patriarca, en ponerme en tan alto lugar No sabe el error que comete, porque yo solo la quiero amar Música 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 Música